Música 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no que lo que está más cerca del cuerpo son las manos y los que nos permiten. No es lo que nos permiten, el cuerpo se cada vez está más ligado, el día a día, incluso nos aposentados. Sí, bien. Tal vez, todos nosotros que estamos ya atingidos con dirección, con ordenados, el gilón que nos permiten, tal vez que nos permiten, que nos permiten, que nos permiten acercar a la mente. . . . . . . . que es siempre aburrido, y algo que está muy importante para el pessoal.